¿Qué pasa, Breno? ¡Es una trampa! ¡Bravo, gira! Muy tupón, Breno. ¡Sí! ¡Buen trabajo! Breno, avísanos si escuchas más trampas para decirle a Bravo que gire. Cuando el cachorro ladre, digan, ¡Bravo, gira! ¡Una trampa! ¡Griten! ¡Bravo, gira! ¡Bravo, gira! ¡Otra vez! ¡Bravo, gira! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Casi la alcanzamos! ¡Bravo, rápido! ¡Fuera de mi camino, bobos! No, hasta que entregues a la princesa y a su corona. Dejamos a la princesa en su barco. ¡Ah! ¡No hay princesa aquí! ¡No, solo la reina de los piratas! ¡Así es! Y como reina, te exijo que te muevas. O si no... ¿O si no qué? ¿La princesa? ¡Hola, Karina! ¡Guau, Santiago! ¡Eres un verdadero pirata ahora! ¿Ah? ¡Te mueves o la princesa se va por la borda! ¡Gatitos! ¡Karina, cuidado! ¡Almejas podridas! ¡Karina está acorralada! ¡No te saldrás con la tuya! Creo que acabo de hacerlo. ¡Ah! ¡Seguro lo hizo! ¡Ja! ¡Piensa otra vez! ¡Santiago! ¡Breno! ¡Ahora! ¡Hagámoslo! ¡Eso es! ¡Peses voladores! ¡Vaya! ¡Breno fue capturado! ¡Bienvenido a mi equipo, cachorro pirata! ¡Vámonos! ¡Lista, Karina! ¡Hagámoslo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Wow! ¡La corona! ¡Muchas gracias! ¡Regresa aquí! ¡Percebes! ¿Esto significa que ya no eres una reina? ¡Una vez reina, siempre reina! ¡Vaya! ¡Percebes! ¡La reina es una vez más vencedora! ¿Ah? ¡Oh! ¿Quién dejó salir al perro? ¡Gatitos! ¡Ataquen! ¡Butterscotch! ¡Atrápalo! ¡Oh, ok! Si insistes... ¡No más trucos de cachorro! ¡Cuidado, Breno! ¡Abajo, perro de mar! ¡Abajo! ¡Un hueso para Breno! ¡Buen chico! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Mesos, cachorro! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡La espada! ¡Eso! ¡Karina! ¡Salto! ¡Quítamelo! ¡Boni, ya no eres reina! ¡Dientes podridos! ¡Karina, tu corona! Gracias, Capitán. ¡Vámonos, amigos! ¡Te tengo, amiguito! ¡Chispa! ¡Ven! ¡Vámonos a casa, amigos! ¡Ew! ¡Restos de pescado! ¡Esta no es la última vez que me verán marineros de agua dulce! ¡No ha terminado! ¡Solo esperen! ¡Dientes podridos! ¡Posen su gloriosa mirada sobre mi pintoresco hogar, Caleta Caracol! Bueno, ¿qué opinan? ¡Es lindo! ¡Sí! ¡Almejas podridas! ¿Dónde están todos los colores? ¡Algo está realmente mal! ¡Lorelai! ¡Lorelai! ¡Estamos felices de verte! ¡Mira, amiga! ¡Mira nuestras colas! ¡Vaya! ¿Qué está pasando? ¡Toda la caleta está perdiendo su color! ¡Incluidas nosotras! ¡Y también tenemos mucho sueño! ¡Catalejo! ¡Súper Zoom! Enrique tiene un artefacto muy extraño. ¡Y está goteando mucha grasa! ¡Pero, ¿a dónde conduce esa tubería? ¡Catalejo! ¡Rayos X! ¡Es un taladro gigante! ¡Oh, no! ¡Está excavando oro! Enrique está buscando oro en el fondo del océano. ¡Debemos pararlo! Yo detendré a Enrique y su loco artefacto. Ustedes dos contengan la grasa para que no se disperse. ¡Ay, ay! ¡Capitán! ¡Vamos, piratas! ¡Alto ahí! ¡Defen esa máquina! Bueno, si no es Santiago el buenito y su pequeño renacuajo... ¡Lárgate! ¿No ves que estoy ocupado buscando tesoros? ¡Soy un genio! ¡Ratoncitos más rápido! ¡Rápido! ¡Tu grasa gotea por todas partes! ¡Y estás lastimando a las sirenas y criaturas marinas en Caleta Caracol! ¡Pero la necesito para alimentar mi buscadora de oro! ¡Tienes que parar! ¡Por favor! ¡No! ¡Tú tienes que parar! ¡Que tengas buen viaje! ¡O mejor dicho, resbalón! ¡No! ¡Tomaré eso! ¡Muchas gracias! ¡Percibes! ¡Espada! ¡Brilla! ¡Eso es! ¡Mi espada puede quitar la grasa! ¡Ja! ¡No! ¡Mi grasa! ¡Mi taladro buscador! ¡Lo rompiste! ¡Lo siento, Enrique! ¡Pero estabas lastimando a las sirenas y su hogar! ¡Quiero ese oro! ¡Soy Enrique Real de Palacios Tercer! ¡Ayúdame! ¡Ya voy, Enrique! ¡Los buenos piratas siempre hacen el viento! ¡Vamos! ¡Volvamos a El Bravo! ¡Ya te lo dije! ¡El queso no es oro! ¡Santiago! ¡Guau! ¡Hay mucha grasa! ¡Ayúdame a hacer brillar mi espada! ¡Digan! ¡Espada! ¡Brilla! ¡Espada! ¡Brilla! ¡Eso es! ¡Uhú! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Pero aún tenemos trabajo por hacer! ¡Escaleta, caracol! ¡Escaleta, caracol! ¡Hola, amigos! ¡Miren nuestras colas! ¡Nos sentimos Splashtásticas otra vez! ¡Escaleta, caracol! ¡Escaleta, caracol! ¡Escaleta, caracol! ¡Escaleta, caracol! ¡Escaleta, caracol! ¡Escaleta, caracol! ¡Gracias!